Seguimos gozando, seguimos bailando y seguimos gozando Chau, 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 chau ¡Sala calor! Música 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 ¿Y dónde quedaron las palmas, guillagente? Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué rico, qué rico! ¡Qué rico lo bailas! ¡Qué rico lo bozas! ¡Qué rico lo bailas! ¡Qué rico lo bozas! ¡Qué rico lo bailas! ¡Qué rico lo bailas! ¡Qué rico lo bailas! ¡Llévalo al baile! ¡Qué rico lo bailas! ¡Qué rico lo bailas!